hola hoy es lunes 6 de noviembre del 2017 tag número 293 y este se podría llamar el tag del iphone 10 pero no hay más temas lo que pasa es que el viernes pasado como sabes inició la venta ya oficial en méxico y en otros cuantos países nada más el grupo de hasta arriba de ese teléfono tenemos los comentarios de atracciones y por supuesto muchísimo más en esto que se llama tag el viernes a las 8 de la mañana comenzó la venta del iphone 10 en algunos países y en méxico ya somos de primera categoría ya nos subieron tuvieron un break al país y por ahí están algunas imágenes que captó shinigami con su equipo en donde vemos pues la tienda para los que no la conocen está en el centro comercial santa fe que es un centro comercial pues digamos muy elegante y dentro del centro comercial dentro del área más elegante está esta tienda que es vía santa vía santa fe no sé y qué pasó bueno pues lo que hemos visto en otras ventas yo soy mucha gente tú no hacía si había un buen de gente si no eran así 20 pegados informados era mucha gente por ahí vi un vídeo de conciente 4 de ver ver todo lo menos me lo encontré por ahí que estuvo que durmió ahí todo esto y se compró sus iphones poniendo aquí imágenes de afuera de la tienda cuando abren la tienda de cuentan del 10 al cero en cuenta agresiva cuando eran las 8 de la mañana en la gente que entra sabes corriendo el primero a comprar su iphone y obviamente esto se van metiendo poco a poco se no pueden rellenar la tienda que siguen vagón de metro y cerrarlo no es orden y disciplina van metiendo poco a poco has visto en muchos locales alberto aquí donde vayas dice capacidad máxima 150 o 200 en principio es porque hubo un una revisión y la autoridad determinó que nada más podían haber tantas personas en tal lugar por seguridad el asunto si tú metes más gente y te cae alguien te revisa llega algún inspector de esos que trabajan ortodoxamente con su trabajo pues te multan por esta la vista siempre para que el inspector pueda morder para que todo el mundo entienda cómo este asunto pero bueno independientemente de eso pues qué bueno que están los referidos de capacidad máxima y por eso en esta y muchas otras tiendas y lugares públicos hay estas capacidades máximas pero bueno la primera compradora no es mexicana pero se compró su iphone 10 y muchos comentarios no muchos comentarios de que está carísimo está clarísimo está clarísimo está clarísimo yo debería los comentarios en dos la gente que por alguna razón algún trauma de su infancia alguna película fea que vieron a algún accidente en la escuela o algo odian apple no por por qué sí y como no les gustan los productos en con la consecuencia es que no tienen o no quieren gastar el dinero para comprarse un teléfono de 28 mil pesos está caro está carísimo pero hay muchas cosas muy caras o sea no nada más el teléfono no es un teléfono único caro hay en el mundo hay muchos cosas muy caras yo invito a la gente que está mentando todo lo mentable por el costo del teléfono que vaya y había santa fe y se pase la tienda de junto a la tienda de juntos no 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 de teléfonos a la de junto y vea cuánto cuesta unos zapatos o cuánto cuesta una chamarra o o relojes ni se diga y entonces resulta que si está caro el teléfono y si hay muchos modelos de android que hacen lo mismo por dos mil pesos pero eso que eso no es un argumento finalmente hay de todo y para todos yo creo que el teléfono está es costoso obviamente más que los de la competencia sí porque lo ven en ese precio porque saben que lo van a vender no es ningún secreto porque no cuesta menos porque no va a costar menos nunca es un producto que sale de la media del precio de los teléfonos celulares y así llegó y así va a quedar y el iphone 11 y el 12 y el 3 y el 14 van a ser igual no hay ningún sentido decir está muy caro con mi android x hago lo mismo ahora del comentario y lo que aquí yo le he dicho y no me dejará mentir alberto no soy fan de ninguna marca mucho menos de apple uso todos los productos de todas las compañías por supuesto llama la atención un producto nuevo no obviamente porque quieres verlo lo que estamos de este lado de la cámara queremos verlo usarlo ver qué tanto hace que no hace pues bueno fuimos por uno ya no encontramos se volaron cuando no me fui a dormir pero volaron estamos consiguiendo uno allá todo lo que se pueda pero no 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 ha llegado este ya estará por aquí algún iphone x para abrirlo verlo mientras tanto estuviste viendo ahorita todas las imágenes que grabamos ahí en este día trabajamos aquí para que pongan sus comentarios nada más si tu comentario va a ser está carísimo yo con mi teléfono tal hago tal y soy mejor se está viendo que ganamos que construimos con eso no nada yo creo que no hay ninguna segunda lectura es simplemente ganas de decir está carísimo el teléfono si yo hace un año si una nota que decía 20 mil pesos por un teléfono están locos algo así ya del iphone y yo concluía diciendo lo que a todo mundo odia o odia odia escuchar pero hay una máxima y que la voy a decir y que me van a regañar no importa no es que esté muy caro es que no ganamos lo suficiente para comprar el instituto federal de comunicaciones por fin votó determinó que el cel como compañía dominante en el mercado de celulares en el mercado de carriles en méxico podía volver a cobrar su tarifa de interconexión que es la tarifa interconexión es muy simple tú eres el cel por ejemplo 70 por ciento del mercado por ahí 60 por ciento del mercado y llega a otro carrier no otro jugador en este caso están aquí at&t y movistar el usuario de una línea de at&t le quiere hablar a un usuario de telcel marcar así hola anteriormente telcel decía ok le quieres hablar a uno de mis clientes usted cobró un barro o un poquito de dinero por terminar la llama terminar es conectar la llamada es son las tarifas de interconexión antes si telcel aparentemente cobraba pues un buen barro y de ahí que los precios de los paquetes y los claros y los minutos era era elevado porque finalmente tú tienes que pagarlo qué pasa con la reforma de telecomunicaciones de entrada ponen la tarifa de interconexión cero no la quitan es como el iva el impuesto de valor agregado hay productos con iva tasa cero no quiere decir que no tengan iva sino que es cero porque porque en cualquier momento nuestros h legisladores pueden decir no la tasa cero ya no es cero ahora la tasa es 15 pero bueno en este caso la tarifa de interconexión se queda como en cero tasa cero se quedó cuando hicieron la reforma de telecomunicaciones y a través del tiempo no sé quién empezó a moverle o si estaba predefinida las fechas pues finalmente votaron todos ahí en el ift dijeron no si telcel puede volver a cobrar su tarifa de interconexión va a estar seguramente muy regulado va a ser un tema que vas a escuchar por ahí por allá y que slim y cómo puede ser y en fin hay de todo pero yo me pregunto te pregunto qué tanto hablas por teléfono de todo el día que tienes celular como enajenado y tú 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 qué tanto hablas por teléfono yo me atrevería a pensar que poco yo pienso que poco ahora qué tanto le hablas a personas de otras compañías a ella depende de cada quien no si esto en la onda familiar es posible que todos estén en una compañía entonces las llamadas entre ellos no cuestan no hay tarifa de interconexión y si vas a hablarle a alguien más que no está en tu compañía hay un costo de tarifa de interconexión que tú no lo pagas directamente sino que está ahí en la renta o por llamada o por tu recarga qué va a pasar con esto los datos no tienen terminación de llamada no a veces otra cosa entonces tú te vas con tu teléfono con datos y si quieres navegar en cualquier página no importa dónde estés tu compañía de celular mientras no entres a roaming estás atendido por tu compañía ahí no hay ninguna tarifa de interconexión por lo tanto todo este pleito de la interconexión es si relevante no aplica si te vas tú de viaje a un lugar exótico y y contratas un plan de roaming para tus datos y voz y mensajes es otra historia estás fuera de tu país normalmente pero bueno que va a pasar con esto todo este rollo de lunes y me entendiste algo no dije alguno donde más tire rollo yo me prenden y me pongo a hablar 25 minutos yo creo que no vas no va a pegar tanto o no debe ser un pretexto para que pegue tanto porque finalmente las llamadas de voz ya no es el uso básico de un teléfono hace mucho que no son y entonces habría que ver seguramente por ahí muchos estudios cuántas llamadas de voz se generan en este país entre compañías no cuántos cobros hay de estos yo creo que no es igual que hace años y siempre está la opción de llamar por datos no por whatsapp por messenger porque tú quieras y ahí sí aunque estés en una compañía y el otro está en otra no hay forma que te cobren por llamada aunque bueno obviamente si gastas datos pero la voz gasta muy poquito ya no hable puro mensaje y bueno pues como sabes la rivalidad entre apple y samsung o entre samsung y apple haya tenido consecuencias de todo tipo no recordar hace un par de años aquel problema que hubo en cuanto a demandas legales donde samsung con apple demandaba samsung por copiones una historia y hubo luego el deforma publicó que se pagaba en la multa en monedas de centavo de centavo y que había camiones tipo la panamericana de protección llevando todas las monedas de centavo en fin una historia el deforma público y algún medio norteamericano lo tomó como válidos hizo todo un desastre ahí a partir de una nota de broma como lo hacía lo hace el deforma pero bueno pues con todo esto del note 8 el iphone x y todo samsung vuelve y ahora publica un anuncio de un minuto no es un anuncio bueno es un anuncio de un minuto en donde compara básicamente las versiones de los iphones con las versiones de los galaxy está entretenido está divertido es un minuto muy rápido empieza 2007 con las filas en afuera de las tiendas de apple este algunas cuestiones ahí que se llena de memoria un teléfono se cae al agua y se descompone de todo lo que el samsung galaxy que dice samsung es mejor contra apple un poquito para echarle más que leña al fuego no o si son bites al disco duro porque sin duda alguna la pelea es muy buena samsung como compañía vende muchos más teléfonos por unidades ojo porque vende a mercados emergentes muchísimos teléfonos económicos más económicos en unidades vende mucho más en ganancias es otra historia chécate este vídeo si podemos ponerlo en el tarje no nos van a banear y que no hay que derechos de auto es un anuncio no está muy bueno el anuncio yo creo que las dos compañías va a seguir peleándose toda la vida porque pues es parte del negocio pero bueno te robo un minuto de tu día aquí chefe what i just got i used to be spellbound in your arm hello guys que hey Oh, my phone You've got to sell me that big And I'm moving on I'm gonna find somebody out there That will surrender to me And the love and care Oh, I'm moving on Y bueno, como ya viste seguramente Y supiste y te enteraste Este viernes 3 comenzó la venta del iPhone X iPhone X, iPhone X, iPhone X, iPhone X Y fue Shinigami de nuestro equipo, Javier Martínez Ahí a la tienda de Apple en México Y estuvo ahí, pues, tomando video Entrevistando lo que viste Lo acabas de ver Dentro de esos momentos que capturó Hay una foto donde sale una persona Que tiene 10 iPhones Y se los compró Y yo vi la foto aquí en nuestro feed de fotos interno Y yo tuiteé de los primeros compradores de iPhone X en México Se llevó 10 comentarios 150 comentarios Inventadas Y de todo Ahí quedó la foto, ¿no? Como un... Como uno de esos piquitos que tienes en tu Twitter En tu Facebook En tu Instagram Que no sabes cuándo va a gustar Y cuándo no Algo Entonces, pues, hay que tuitear Lo hay que ponerlo Como me equivoqué ayer, hombre Fui a una marcha A una marcha, no A una carrera de ahí En Reforma Y estaba el ángel de la independencia Y esta foto que tomé La estás viendo ahorita Está padre Porque estaba el sol Le pegaba al ángel Nada más En fin Y ahí en la emoción Digo, este El ángel ha aguantado todos los temblores Y sigue en México de pie Porque la marcha era Con motivo de los temblores Del temblor del 19 de diciembre La gente que falleció ¿Qué dije? Diciembre Septiembre Y la gente que falleció Y plagetí Porque el águila Bueno, el ángel Se cayó en el 57 Y creo que antes también se había caído Y yo lo que quería transmitir Sí me equivoqué Pero lo que quería transmitir Era que el monumento Completo La glorieta Y todo lo que está abajo Y todo Pues no le ha pasado nada Me vuelven a decir ¿Cómo no? En el 1900 no sé qué Se dañó abajo Entonces mira Yo ya no voy a tuitear de nada Porque puros telefonitos Para que no se enoje la gente Pero bueno A todo esto Google Alerts Si has visto las alertas de Google Sí Tú pones lo que tú quieras Que te alerte Entonces me llegó una Donde está muy curioso Porque el sitio Perú.com Que no lo conocía Conozco Perú Pero no es sitio Perú.com Y de hecho tengo muy buenos amigos peruanos Pues publica algo interesante Dice Compró 10 iPhone X Y no te imaginas Lo que hizo con ellos O sea El clickbait A todo lo que da Entonces de repente veo la nota Y digo Es nuestra foto Y claro Él pone Foto de Twitter Javier Matuk Que finalmente es una foto de Shini Pero es de uno cero Es del equipo A través de la cuenta de Twitter El usuario Javier Matuk Compartió la foto De este joven De nacionalidad mexicana Que está dando que hablar ¿Te asegura? ¿Te asegura? Claro que no En fin Ahí están todos los comentarios De esa foto Entonces bueno Muchas gracias a Perú.com Por tomarnos un trabajo Y la foto Pero bueno Pues el clickbait A todo lo que da Y bueno En comentarios Nos dice Andazo sin fin Hola Saludos desde Vallarta Compré un iPhone 7 Y a los dos meses Me entero Que iban A salir El 8 Y el 10 En ese momento Sentí un vacío Sabiendo que solo Me quedé con un teléfono Sobrevalorado Y pasado de moda ¿A usted le ha pasado? Andazo Muchas veces Y yo lo que digo es Compra tu gadget Disfrútalo Y no importa Que salga el 8 El 9 El 10 El 11 O el 12 Funciona bien O sea No te compras un iPhone 4 O sea Te compras un teléfono El 7 Todavía rifa bastante bien Disfrútalo No pasa nada Nos escribe DJ Peter Excelente trabajo Gracias Una pregunta ¿Qué tan recomendable Es comprar Un gama alta Que lleva 6 meses En el mercado O es mejor esperar A que se lance El siguiente En particular El Huawei P10 O esperar al P11 Saludos No DJ Tú datelo Tú llega a la tienda Bueno o sea Si mañana es el lanzamiento Pues te esperas ¿No? Pero si no tienes fecha Es como decir Yo tengo un teléfono tal ¿No? Y quiero cambiarlo Por un modelo nuevo Un S8 por ejemplo Lo compro ahorita O me espero hasta Abril, mayo, junio Que salga el S9 No, cómpralo Disfrútalo Recuerda que no hay Grandes cambios Así Trascendentales En la historia De los teléfonos Excepto este Con el 10 Se cambió un poquito Que no es nada nuevo Nada más cambió Compre, compre No pasa nada Iván Aguirre Nos dice Señor Matuk Tengo la oportunidad De viajar seguido Y se me hace curioso Verlo en las pantallas Del avión De la aerolínea Interjet Iván, gracias ¿Hace cuánto grabamos Interjet? ¿Cuánto años? ¿Cinco años? Cuatro, cinco años Sí, tenemos un intercambio Ahí con Interjet Nos dejan poner Estos videos Y pues ahí estamos Promocionando Por supuesto Lo que hacemos Aquí de 10 Gracias Iván Por tu comentario Dan García Sobre la pregunta De Julio Sartreviño Es un grave error Trabajar en Estados Unidos Con la visa B1-B2 Ya que esta Solo permite asistir A conferencias o juntas Lo que decía Cualquier firma De trabajo Que se realice allá Puede resultar En la cancelación De su visa Deja tú eso Que te deporten Y yo te la vuelvan a dar Entonces bueno Eso es un poco Lo delicado de esto Virginia Sánchez Ingeniero Matuk Me encantan los tags Que graba Yo sé que tiene que Probar los celulares Pero pobre celular Tan caro y bonito Como para que lo trate mal Si no lo usan Porque todos tienen iPhone Yo lo recibo Con los brazos abiertos Aprendo mucho Sus videos Saludos ¿A quién todos tienen iPhone? O sea Claro que no Uno que otro Por ahí tienes tu iPhone Diner Rizzo Señor Matuk ¿Habrá Tag 300 El 25 de diciembre? Saludos desde Costa Rica Diner No El 25 de diciembre No va a haber Tag 300 Sin embargo Traemos muchas cosas Con el Tag 300 ¿Verdad? Claro Sí Va a estar bueno Va a estar bueno Skol Un saludo Matuk Me gusta mucho La página de 1-0 Siempre la visito Con el enlace De los mensajes De Whatsapp Muchas gracias Emiliano Covarrubis Ingeniero Matuk Tengo una duda Que no me deja dormir A usted Sensei ¿Le gusta el fútbol? Y si es así ¿A qué equipo le va? Estoy casi seguro Que no le gusta Y que es amante Del fútbol americano O la Fórmula 1 O un deporte Afín a los seres Superiores Saludos desde San Luis Potosí Emiliano La respuesta correcta Es que Ningún deporte Me gusta De ningún tipo De nada Veo el fútbol Cuando hay mundial Y juega México Aquí los niños Lo hemos visto Un par de veces Muy emocionante Y las finales Por ahí De repente Si veo el básquet Porque Matuk Que ya no es Matuk Sigue mucho el básquet Pero ¿Cómo se llama El equipo de San Francisco? De básquet Aunque vea Que tan actualizado estoy Es el que le va a él Pero bueno Emiliano duerme Tranquilo A mí me tiene sin cuidado El fútbol Y todos los deportes Gus Palomo El Ingenio Y sus propios de resistencia Deberían patentar La escala De resistencia Matuk Estaría bien Pero bueno Mauricio Reyes Javier Buenas noches Quisiera que hicieran Una prueba De lo que es Broxel O algunos otros Tipos de tarjetas Virtuales Y qué tal Les parece Esta nueva opción Mauricio Ya viene Te loco Matuk ¿Recuerdas que En la gira Moto X Sorteaste uno En Chihuahua Y me lo regalaste A mi jaja? No Me acuerdo De todo el evento En Chihuahua Pero te loco No me acuerdo De ti Pero pues Un abrazo De todas formas Jorge Cuervo Qué tal Lord Batuk Excelente video Y para el tema De encender La lámpara Cámara Y otras funciones Le recomiendo La app Que se llama MacroDroid Es para Android Y funciona de maravilla Hablábamos De esto De la línea De Motorola Que le das así Y se prende La cámara Si se cede La cámara O así Lo agitas Y se prende La linterna La luz Bajé esta Jorge Cuervo MacroDroid Se me hizo Muy complicada O sea Con muchas opciones Pero lo peor De todo Es que la configure Para que cuando Le hiciera Así a mi teléfono Encendiera La lámpara El problema Fueron los Falsos positivos Porque hace así Y se prende Pero luego Estaba prendida La lámpara Así que yo Quisiera prenderla Entonces Creo que Hay un ajuste ahí En el caso De Motorola Son dos veces Para que con una No se prenda Y en el MacroDroid MacroDroid No encontré Cómo hacerlo Pero muchas gracias Jorge Te aseguro que Para otras funciones De automatización O macros Sirve esta MacroDroid Y otras que haya por ahí Ya nos vamos Eso fue todo Por el tag de hoy Del lunes 6 de noviembre Del 2017 La semana pasada No hubo encuesta La semana Por la fiesta El 1-0 Win Ya vieron el video De todo lo que pasó ahí Espero que sí Quien ganó el disfraz Todo muy padre Qué bueno que la gente Que fue Pudo acompañarnos Y haremos más De estas celebraciones Y cosas Esa es una gira ¿No? Una gira Por toda la república Yo feliz A mí me encanta Ir a todas las ciudades Estoy haciendo ahorita Una gira con otra compañía Estoy dando unas pláticas Y realmente lo disfruto Y realmente lo disfruto mucho Pero bueno No hubo encuesta La semana pasada Porque no pudimos hacerla Por la 1-0 Win Y todo Entonces Siempre pretextos Se nos pasó Pero bueno Por aquí estamos El próximo lunes Con tag Pero por supuesto Con todos los contenidos Que tenemos para ti En la plataforma 1-0 Que es el sitio 1-0.com Este canal de YouTube Instagram Twitter Y Facebook Así es que síguenos Si no nos sigues Recomiéndanos Suscríbete Y por aquí nos vemos Gracias